¿Qué es el apartado de lentes premium? Este año decidimos, siendo muy importante dentro de la marcha y la confección del programa de Facoelche, el apartado de lentes premium, pensé que era más interesante para todos que discutamos cosas, que discutamos cosas sobre lentes premium en general, sobre las indicaciones, sobre las condiciones de implantación, sobre las ametropías que cubrimos. Todos y cada uno de los participantes de la mesa, todos tenemos nuestras preferencias, ponen más de unas que de otras y todos tienen en general una experiencia amplia con casi todas las lentes. Gracias. Conmigo está José Ángel Cristóbal, también de grandísima experiencia. Le voy a pedir que arranque él con la primera pregunta. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Y, como decía Fernando, a ver si podemos en 35 minutos abordar bastantes temas, pero temas muy concretos. Por ejemplo, Fernando había puesto revisando indicaciones. Bueno, pues yo creo que quizá eso ya lo han expuesto aquí y sería más interesante saber cuáles son las no indicaciones. Paco. Bueno, yo creo que no hay no indicaciones, sino pacientes no indicados, posiblemente, y perdón por la paro grullada, pero realmente si uno descarta hoy día, con la tecnología que tenemos, pupilas grandes, descartamos ojos, vamos, superficies oculares patológicas, y aparte de todos esos datos que todos conocemos, pacientes no interesados. Si el paciente no está motivado realmente el estarle ofreciendo algo que no le interesa lo más mínimo, y todavía hay una generación de gente mayor que cuando le preguntas, pero a usted le importaría usar gafas de cerca, y dice, yo hago gafas toda mi vida y yo no me veo sin gafas. De hecho, tiene mucha gente que te dice, no, no, yo quiero seguir con gafas, coño, no le pongas una lente premium quitándole todo lo que haga falta, porque el paciente no está interesado, vamos a fracasar. Voy a hacer la pregunta de otra manera, y lo cuento con mi ejemplo. Este año, o estos dos últimos años, ¿qué caso que estaba indicado poner una lente premium, o mejor dicho, no estaba contraindicada poner una lente premium, os fue mal? Y yo voy a contar un caso, porque es que esto a fin de cuentas, al final también hay el libro de anécdotas, al final conlleva el cuerpo del saber. Tengo un paciente que llegó extraordinariamente motivado, 52 años, hipermétrope de una y media, dos dioptrías, joyero de profesión, además de arreglar joyas, se le puso, trabajaba con una, se ponía una lupa adicional a sus gafas y trabajaba en visión muy próxima. Le puse una lente difractiva de adición en plano de gafas de más tres, feliz y contento, felicísimo, habíamos cubierto todos los objetivos hasta que empezó a trabajar, hasta que empezó a montar joyitas. Entonces, estamos aún con él, manifiesta una intolerancia a las lentes, porque le producen unos reflejos tremendos a la hora de trabajar con el oro y los brillantes. Yo a veces aquí mencioné que los mecánicos eran mi perdición. Pues cuento un caso concreto. ¿Qué casos habéis tenido vosotros? Es imposible valorar todas las circunstancias. Yo te cuento otro de hace unos días. Chelo, violonchelista de la Orquesta Nacional, y me dice que es que no ve la partitura. Es un cristiano transparente, paciente de cincuenta y tantos años, hipermétrope más dos, desesperada. Y le digo, ¿a qué distancia tienes? Mídelo, dime a qué distancia tiene la partitura. A 80 centímetros. Digo, la casco una trifocal, tiene una focal prácticamente a 80. Digo, va a estar feliz. Efectivamente, felicísima hasta que empiece a trabajar. Y cuando empiece a trabajar, dice, no veo la partitura. Y no veo la partitura porque el foco intermedio de una trifocal le falta luz. Necesita luz y no la tiene. Y tiene una muy poca luz. Si pudiera encender la luz en el foso de la ópera, la vería. Pero no la tiene. Entonces, no tiene más remedio que utilizar una gafa y traerse el foco de lejos más potente a esa distancia, que tiene la misma distancia focal que el foco intermedio. Hasta que lo entiendes, te cuesta mucho. Pero es muy difícil valorar todos esos pequeños detalles. Siempre te vas a estrellar de esos. En los músicos, y perdona, ocurre aquí en las bandas. La banda, cuando llevan los instrumentos de viento y de madera, que van desfilando, llevan la partitura en esta distancia. Pero es que cuando están en plan orquesta, la partitura queda a esta otra distancia. Hasta ahora aún no me han tocado ninguno de esos, pero no sé cómo lo voy a resolver. Pero, Joaquín. Y fundamentalmente porque también a partir de 4.34 milímetros, sí, quiero recordar bien, la óptica tanto de una como de otra, la caída de la visión intermedia es grande. En la que es apodizada, además cae la cercana, pero incluso en la de Zay, a partir de 4.34 cae la visión. O sea, que tenemos que estar bien habituados, no solamente a las curvas de desenfoque, sino a las curvas de desenfoque versus pupilometría dinámica para hacer esa mezcla. Pero, ¿a quién no le ponéis? No, pero espérate un segundo. Estamos contestando. Espera un segundo, espera un segundo. ¿Algún otro caso curioso que nos ilustre a todos? Yo he tenido dos casos malos con dos pacientes con Alzheimer. Pero era un Alzheimer como incipiente, de eso que no lo detectas, y les puse una lente difractiva de más tres, y en los dos casos están súper descontentas. Son dos mujeres, y yo no sé si os ha pasado a vosotros. Pero hay… Porque no, porque no le pilla la distancia, porque no veo, porque no veo, y ve, o sea, la pones a leer y lee, y ve de cerca, pero no sé si es que el cerebro… no están contentas. Yo, Alzheimer, no tengo experiencias, salvo en uno, y no se ha quejado. Pero sí tengo, yo creo que bastante, porque me parece que he operado entre 15 y 20 casos de psiquiátricos. Y están felices, sí. O lo aparentan. Bueno, vuelve a tu pregunta. A ver, una ronda rápida, a ver, a mí me gustaría que concretásemos, de entrada, ¿qué pacientes son los que les decís? O tú piensas ya, no. Yo, de entrada, pacientes menores de 45 años y pacientes con patología concomitante, bien de córnea o de retina. Bueno, por ser rápido, efectivamente, yo lo que pido es una agudeza visual potencial mínima de 0,8 o 0,9 en ambos ojos. Y si no, mi experiencia es que probablemente tendré problemas. ¿Y si es catarata, que te ve 0,4? Pues, efectivamente, si es catarata, mi gran tarea diagnóstica en el preoperatorio es intentar discernir cuál es su potencial visual. Y cosa que muchas veces no puedes. Y ahí te la tienes que jugar, vas a ciegas. Creo que los pacientes más conflictivos son los miopes, leves, que tienen una buena visión de cerca. Entonces, hay que explicarle y hablar mucho con ellos antes de dar una multifocal. Pero está claro que la multifocal, por ejemplo, las tóricas, la calidad visual es mucho mejor en cualquier paciente. Tenga como tenga la patología corneal o tenga patología retiniana, una tórica le aporta calidad visual. Pero el problema son las multifocales, que hay que hablar mucho con el paciente y decirle que es una lente artificial, que no es un cristalino de 40 años. Realmente, en las cataratas no tenemos casi problemas. Los problemas son las ensectomías refractivas, que sobre todo hay que hablar mucho con el paciente. Y los miopes son los más conflictivos porque tienen una buena visión de cerca. Yo creo que, bueno, a añadir de lo que se ha dicho, yo estoy completamente de acuerdo, las pupilas no solamente grandes, sino las pupilas también pequeñas. Es decir, las pupilas extremas y con una mala dinámica de pupila. Para mí el pronóstico visual es fundamental. Como ha dicho Jaime, un paciente mayor, hay que explorar muy bien la mácula, hay que explorarla muy bien. Y luego, coincido también con Laureano, los miopes bajos son susceptibles a monovisión. ¿Por qué les tenemos que poner una multifocal si con una monovisión, cuando tienen el cristalino transparente, van a ver muy bien? No necesitamos cambiar el cristalino. Y si me permitís, difiero en una cosa que es en los preprésbitas. Entonces, un hipermétrope alto con una cámara estrecha, con antecedentes familiares de glaucoma, preprésbita, yo creo que es susceptible hoy día a una tecnología multifocal, en mi opinión. Yo creo que es fundamental en la anamnesis, medicación previa y enfermedades previas de tipo obsesivo-compulsivo, sobre todo. Bueno, yo tengo un tipo de paciente que siempre me va a dar mucho problema, son generalmente mujeres posmenopáusicas, con su ojito más o menos seco, pero que toman antidepresivos o que tienen, por ejemplo, de este tipo de grupo de enfermedades poco definidas, una polimialgia y ese tipo de cosas. Esos son pacientes de temblar. No, perdón, perdón un segundo. Hay un tema que quiero, además, lo vamos a abordar el año que viene en extensión. Hay una patología muy prevalente en este momento, desconocida, que es la fibromialgia. Y en mi experiencia es que los pacientes con fibromialgia son quejosos de todo, de todo, de todo. Yo mañana hablo de catarata después de glaucoma, pero te quería preguntar qué criterios de diagnóstico de riesgo de cierre angular en pacientes menores de 45 años sigues, que tengan un glaucoma agudo antes de 45 años. Bueno, entre otras cosas, medir la cámara anterior, una cámara estrecha, medir el ángulo, si el ángulo puede estar con… ¿Con equipos diagnósticos, OCT o valorar por gonioscopia? Por gonioscopia. Yo lo hago por gonioscopia. Yo creo que el riesgo de glaucoma agudo antes de los 40-45 años es extremadamente extraño. Sí, sí, no, no, sí estoy de acuerdo, pero para mí es un criterio a valorar ante la posibilidad de hacer una lensectomía refractiva en un paciente hipermetro. Yo he hecho algún caso menor de 45 años, pacientes altamente motivados, pero también es cierto que tal vez añadiría las indicaciones que he dicho antes. No me gusta el paciente de 47 años que viene con sus más 5 y todavía no lleva una multifocal, una adición de cerca, porque creo que todavía no ha experimentado las dificultades que le entraña la pérdida de visión de cerca. Sí, pero yo no hablo exactamente de ese paciente. Yo hablo de ese paciente hipermétrope de toda la vida, como te he dicho, con esas características que tiene 42 años, que lleva un más 7 y que quiere operarse. Yo creo que hoy día podemos abordar la cirugía de ese cristalino. Desde que tenemos multifocal, hacemos cirugía con mínima incisión, ambulatoria, etcétera, etcétera. Creo que ya es un concepto que, a mi entender, tenemos que ir variando. No tenemos que poner la barrera y decir a partir de los 50, en esos casos, no digo todos, y desde luego en miopes, jamás. ¿En qué pacientes, Pepe, tú no piensas nunca en una multifocal de entrada? ¿Nunca en una multifocal? Bueno, patología retiniana o de nervio óptico, por supuesto. Y para añadir eso en general. Y patología corneal significativa. Patología corneal, que ha tocado o no, etcétera. Añadir un poco más a la mesa. ¿Qué podríamos añadir? Por ejemplo, ver lo que podemos perder al hacer la cirugía en ese paciente. ¿Cuál es su punto clave? Y no perder esa situación, o si la vamos a perder, comunicárselo correctamente, porque depende de la lente que estás utilizando, puedes perder algo ya. Lo que no quiero es perder nada de lo que ya tengamos bueno. Si tiene una buena visión de lejos, taxista o quiere, hay que preservar esa visión. Cualquiera de las lentes, la distribución de la luz, tanto de las difractivas, por ejemplo, puede perder visión de lejos. Por lo tanto, no perder nada que tenga el paciente en principio. Segundo, distinguir muy bien la lesectomía refractiva de la catarata, lo que decía antes Laureano. O sea, que eso es clave. Son dos patologías, dos situaciones completamente distintas. Dos enfoques del paciente completamente distinto, el que tiene catarata y el que es un cristiano transparente. Y tercero, utilizar las nuevas lentes que tenemos ya en el mercado, que no son tan exigentes como las difractivas clásicas, y hablo de difractivas clásicas bifocales e incluso de las trifocales. Las nuevas lentes, como puede ser la Restor, la 2,5, o las Tecnic de Baja Edición, o la Symphony, por ejemplo, lo que viene ahora, o otras lentes que pueden aparecer, que no son tan exigentes a la hora, ni para el paciente, ni a lo de tener halos, por ejemplo, ni el compromiso con la metropía, etc. Y que tienen, para mí, un mercado mucho mayor que el que estamos utilizando ahora. O sea, el crecimiento de la multifocalidad se va a centrar en esos pacientes de catarata, que se hemos comentado también durante este curso, entre 60 y 80 años que tienen catarata, que nosotros dudamos a veces si monofocal, por los intereses que tienen ellos, de tal, de visión de cerca, y esa parcela es mucho más grande que el paciente refractivo de 50 o 60 años. Y, sin embargo, no se está considerando, porque hay muchos pacientes que tienen catarata y defectos de refracción asociados. Puedes ir a por todo. En ese punto es un crecimiento que puede ser exponencial en la multifocalidad. ¿Cuáles son las, en las hemetropías extremas, de hipermetropía y de miopía, vuestro criterio de implantación? Es decir, en un hipermétrope de más de, sale en el cálculo más de 30 dioptrías. También se ha hablado muchas veces de hacer monovisión, como comentaba anteriormente el doctor Llobet. Y, por contra, en un miope alto, en un ojo de 30 para lentes por debajo de 10 dioptrías, había una discusión sobre si lente multifocal, si no, también de cara al futuro, por las posibles complicaciones maculares de los miopes y esto. ¿Cuáles son los criterios en general que lleváis en esos ojos extremos? Bien, si me permite, hace poco en el acto oftalmológico salió un estudio epidemiológico superinteresante que analizaba la pérdida de visión o ceguera en función de la ametropía. Cuando hay miopía alta, pueden llegar incluso hasta un tercio de esos pacientes que a largo plazo lleguen incluso a cánones de baja visión, que es por debajo de 0,4, incluso ceguera. Teniendo en cuenta esos parámetros, a mí con ojo de esa cuantía de miopía y basándonos en ello, en mi opinión, no debiéramos de implantar multifocales en ese tipo de pacientes que se pasen, por ejemplo, por encima de 7 o 10 dioptrías. Eso es lo que considero en ese aspecto. Yo estoy completamente de acuerdo con Joaquín. En cuanto a que en miopes magnos yo creo que podría contar con los dedos de una mano cuántas multifocales he puesto. Hablo de longitudes axiales ya importantes, porque efectivamente yo creo que es extraordinariamente infrecuente encontrarte con miopes altos que vean unidad a unidad, con su corrección, sea cual fuere. Eso por un lado. Pero en hipermétropes hay un fenómeno que muchas veces pasa desapercibido y es el hipermétrope corregido con gafas que ve 0,9, 0,9, que tú dirías, bueno, ve bastante bien, pero igual está llevando unas gafas de más 6, más 7 y tiene un componente de magnificación que simplemente por la magnificación está subiendo una línea. Realmente su visión en plano córnea es 0,8 o menos. Tú le cascas dos multifocales, le bajas una línea por la magnificación y otra por la multifocal y después de operar no te sube de 0,7 y ese paciente está muy descontento. Entonces tienes que contar con esto a priori. Y para mí, en longitudes axiales muy cortas, la monovisión es una opción excelente y yo creo que todos tenemos amétropes, hipermétropes muy altos, hablo de ojos de 20, 21 milímetros, con su más 33 y su más 32, un ojo más o menos emétrope y otro en menos uno y medio, que no tocan una gafa y viven sin gafas y sin haber experimentado esta pérdida de visión. Por tanto, mostrar conmigo. ¿Podrías establecer una longitud axial, no rígida, pero más o menos, que digas a este ya no le pongo una longitud axial? Porque has dicho, ya, pero por ejemplo, Joaquín ha dicho siete dioptrías. No, pero yo por ejemplo… Más o menos, a partir de siete lo piensas. Volvemos al concepto de potencial visual. Tienes que intentar inferir cuál es el potencial visual. O sea, que tú estás pensando, que lógicamente la hemos mirado, alrededor de treinta de longitud axial en los miopes, esa es un poco mi barrera así general, igual, ¿no? Dice, treinta, yo ya me pongo en guardia y no planteo la multifocalidad. Entonces, hago implantes de lentes monofocales y poco regidas y puedo jugar, como dice Fernando… ¿Y por debajo? Por debajo, en función, dices, tienes veintinueve o veintiocho de longitud axial que tiene la retina. No, no, me refiero veinte. Bien, entonces, en cuanto a la hipermetropía, estoy de acuerdo con lo que dice también Jaime, porque son ambliopes, un más seis, un más siete, pero hay una ambliopía por ahí latente, seguro, que ven cero ocho. Entonces, ahí evito también lo que son las lentes de pérdida de visión de lejos de estos pacientes, que todas las bifocales o trifocales, la distribución de luz en lejos, está en un cincuenta o no sesenta por ciento como poco. Ahí tenemos que buscar lentes de las nuevas lentes, que son las que para mí ahora estoy utilizando en alta hipermetropía, tanto la Sinfony como la Restro 2,5. Estás por lo menos manteniéndole la visión de lejos y de cerca van sobrados con que te quede una visión para una visión intermedia, que ellos nunca han tenido la visión a 33 centímetros o a 36 centímetros, siempre han estado tirando hacia lejos. Ellos están encantados con estas lentes nuevas, que es la indicación para mí en la alta hipermetropía. Que la pones esa alta hipermetropía con longitudes exasales de 21, podríamos hablar, 21, bien, 20, estará igual que tienes 30, 29 por arriba, ¿no? En los miopes también depende de la OCT. Si tú es un miope de 6, pero en la OCT ves que tiene un estafiloma posterior, ese paciente no va a ir bien. Pero si es un miope de 8 y tiene una OCT plana, entonces la calidad visual va a ser mucho mayor. O sea que yo creo que en esos pacientes límite, el realizar una OCT ayuda a decidir. Quería hacer un par de mini puntualizaciones. Una, con los miopes no muy fuertes, por cierto, en miopes no muy fuertes, pero con papilas oblicuas, son pacientes de muy mal resultado. Son pacientes pésimos. Son pacientes que cuando hacen la OCT, la OCT sale tumbada, tienen un gradiente, una inclinación importante. Y son pacientes que cuando miras fondo de ojo normalmente tienen una atrofia retiriana inferior, discreta, pero es muy poco llamativo. Pero son pacientes que van a dar muy mal resultado con lentes premios, con lentes multifocales. En cuanto a hipermétropes, todos los hipermétropes de alta graduación, aparte que suelen tener una moderada embriopía, tienen problemas de binocularidad casi siempre. Así que, por facilitar a la gente, realmente yo diría que por encima de 28 dioptrias son pacientes que van muy bien con monofocales. Y que, como decías, me parece tú antes, son pacientes que no van a perder en lejos nada, con lo cual van a estar muy contentos. Iban a ganar muchísimo en cerca con respecto a lo que estaban antes. Son pacientes felices. Y la multifocal iba muy mal. Yo, es muy fácil de recordar, por encima como de 28 ya no pondría una multifocal y por debajo de más 8 tampoco. Ese punto que estamos diciendo que tú pondrías una monofocal, esa zona es de las lentes nuevas, para mí. Cuando tú estás pensando, yo a este no le pongo una bifocal o una trifocal, no lo tengo muy claro. Pero ese es el paciente en el cual esta nueva generación de lentes te da ese plus de visión que la monofocal no te la da por mucho que quieras. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo tengo un par de hipermetropías muy altas de hace dos o tres meses con unas sinfonis. Y están fantásticamente bien en el post. Y muy, muy contentos que el problema de antes era ese, efectivamente. Fernando Llevedo. Sí, como dice Marta, en los miopes hay que estudiar muy bien la retina, muy bien, muy bien, la perifería, la OCT. Pero en los hipermétropes hay que tener mucho cuidado, en esos hipermétropes altos, con sus antecedentes. Hay que preguntar, porque son pacientes que han, algunos de ellos han estado operados de estrabismo, les vas a desequilibrar todo el sistema óptico y te puedes encontrar una diplopia postoperatoria que no tiene nada que ver con la cirugía de multifocal o no. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y luego hay otro tema que a mí me gustaría que comentases en la mesa, si es posible. ¿Qué hacéis con los pacientes amblíopes? ¿Les ponéis una multifocal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué agudeza visual? Si en un ojo ven la unidad, en el otro 05, 06, 08, ¿ponéis, no ponéis? Y vamos a hablar. Bueno, sí. No, no, no. Por terminar simplemente con el aspecto este que estábamos hablando de alta hipermetropía, que yo basaría más en la lente prevista a implantar, en principio estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Pepe Alfonso, pero también me gustaría ver el resultado clínico, implantar este tipo de lentes de curva de desenfoque alargada, con respecto a la lente monofocal esférica, con esa potencia. No sé si en cuestión de costa y utilidad. Sí, el foco es extendido también, sí. Podría ser. Una pregunta, vamos a cambiar de tema y enlazamos también con lo que estaba comentando la doctora Suárez. En este momento, y ya no hablo solo de la ensectomía refractiva, sino hablo de catrata normal, ¿conseguís que sería obligatorio hacer una OCT de mácula a todo el mundo? Yo ahora por sistema se hace a todo el mundo. Empecé haciendo a aquellos pacientes que iban con lentes premium hasta que me encontré con que alguno que no iba para premium llamaba y la quería cambiar, no tenía OCT. Así que al final se hace OCT a todo el mundo y tuvo gracia porque ayer diña que la rucea preguntaba, pero le hacéis todas estas cosas a todos y toda la gente que estábamos en las primeras filas, que implantamos lentes premium, dijimos que sí, hay que hacer un estudio muy exhaustivo, desgraciadamente, que no nos pagan, pero hay que hacernos. Y entre él, desde luego, está el OCT. Y me he encontrado una cosa curiosa, es que ahorro mucho tiempo. Porque cuando veo un OCT de mácula y tengo las visiones del paciente y he hecho un vistazo a la lámpara hendidura, esa discriminación de cuál es el potencial visual de ese paciente se hace mucho más tangible, es mucho más fácil de hacer que si no tengo OCT. Así que la respuesta es sí. Imprescindible. ¿Qué sorpresas os habéis llevado? MERS. Tenues, que no las has visto y que el paciente luego tiene un cabreo de mucho cuidado. Esa es la más habitual. Te cambia el pronóstico. No lo habías visto y de pronto te la encuentras. Y dices, madre mía, ¿dónde me metí? Y con la OCT, por mucha catarata que tenga, no la veías. Y con la OCT hemos aprendido lo poco discriminativos que somos con la oftalmoscopía indirecta, tal, tal, en la mácula. Porque yo no veo el 80% de las cosas que luego la OCT me enseña. Con lo cual, lo que he aprendido es que mi fiabilidad en diagnóstico macular es muy mala. Yo creo que es imprescindible. Yo creo que también hay un tema que es importante, que es el tema legal. Es decir, tú tienes la OCT antes y el paciente, porque yo tengo un paciente que me acusaba de que me había hecho una maplopatía a la operaria de catarata. No la tenía, no la veía antes. Tenían la OCT para demostrarle esta OCT suya antes de… O sea, un tema legal también es importante tener una OCT previa. Sí, por el pronóstico. Por el pronóstico. Sí. Joaquín. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en esto. Y me da la sensación de que año a año vamos añadiendo y dos huevos duros. Con respecto a los dos huevos duros, el típico paciente, que habitualmente suele ser señora de 55 años, hipermétrope, que ya tenía un ojo seco asintomático, que se opera y la pasa asintomática. Por lo cual, va a tener una película lagrimal no limpia, la calidad de visión no va a estar cómoda y, además, le roza el ojo. O sea, ahí yo creo que hay que poner más foco. Lo mismo que siempre hemos hablado de hacer OCT, tomografía de la retina. Yo creo que cada vez más vamos a tener equipos de alta sensibilidad que nos puedan evaluar eso, como puede ser keratograf, y otros de alta especificidad que nos puedan confirmar estilos morarímetro y tal. Creo que es un aspecto súper importante también a partir de ahora. Doctor Alfonso, pruebas diagnósticas, entonces. Bien, yo estoy de acuerdo con la OCT macular, por supuesto, y la OCT de cemento anterior. Creo que también se debe hacer ahora a todos los pacientes. Tenemos que saber un poco las dimensiones de ese ojo. Hemos hablado de los criterios biométricos de selección de lentes multifocales y yo creo que no podemos trabajar en algunos sitios solamente con una lente, porque esa lente no te cubre todas las opciones ni de pupila, ni de tamaño del saco capsular, ni de condiciones en situaciones, bueno, en función de la distribución de la luz. O sea, no solamente la óptica, sino también sabemos, tenemos que medir lo que es el segmento anterior para elegir la lente adecuada. Entonces, estáis también vosotros en esa línea, porque no podéis meter una lente de plato en un saco que estoy harto de verlo, un saco pequeño y la lente competente forzada con defecto de refracción y permetrópicos secundarios a ese pliegue de la lente. Pero debe quedar claro en esta mesa que el que opere sin haber hecho una OCT previa, tanto de córnea como de polo posterior, puede operar y opera bien. Creo que no debemos ser bajantes en eso. Es a la hora de elegir la lente que vas a implantar, a la hora de elegir la lente que tienes que tener en cuenta las dimensiones del ojo, como la pupilometría, por ejemplo, o el tamaño del saco. Pero tenemos un auditorio que nos está oyendo que es absolutamente imprescindible hacer esto, por favor, no. Si no quieres tener problemas en algunas situaciones, cuidado. Pero pensemos en todo. Hay hospitales que por concurso o por lo que sea, mayoritariamente ponen platos y ponen platos a todo el mundo. Y luego ves ojos que te llegan, como ayer se mostró también por parte vuestra, que llegan ojos que el plato era excesivamente grande para el saco que era. O sea, aquí no es una lente para todo el mundo. Es a lo que se refería… Hay lentes más universales. Hay lentes más universales. Y dice, oye, pues yo no dispongo de esta OCT. Bueno, pues muy bien, de cemento anterior me refiero. Pues tendría que coger una tecnología de lentes que me cubra mi grupo de pacientes, que no sea dependiente de ese problema. Estas lentes, esta tarde se opera una hipermetrope alta, es un ojo por debajo de 19 milímetros. La va a operar Joaquín. También están medidas las distancias y tiene un saco apto para esto. Si no, no se le habría… Bueno, lleva para una lente tipo plato con astigmatismo. Si no hubiera dado las medidas, esa lente estaría contraindicada. No me refería a eso. Me refería a que hoy día todavía, desde el punto de vista legal, no tenemos la obligación de hacer una OCT preoperatoria a todos los pacientes que vayamos a operar cataratas. ¿Crees que es imprescindible una OCT para poner lentes multifocales? Yo creo que sí. La respuesta hoy día es que sí. Yo creo que va siendo que sí. No puedes… Pero todavía no podemos afirmar que va a ser… No, es absolutamente necesario. Javier, ¿anillo a todo el mundo que lleva una multifocal? No, yo no, yo no. Pepe. Yo sí, yo sí. Pero… Yo hoy anillos en lensectomía refractiva, estamos hablando, solo implanto en diseños en plato. Pepe, ¿en todas? ¿Insistes? Yo insisto, en todas las lentes multifocales hay que poner un anillo. Y eso, no sé, espero que algún día… Que me convenciera. ¿Eh? Que yo te agradezco que me convencieras y también le pongo anillo a todos. ¿Estás poniéndolos a todos? A todos. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti. ¿Y qué ventaja ves, Paco? Vamos a ver, no tengo que preocuparme, por ejemplo, si es una acrílica hidrófila y que me pueden a veces retraerse el saco capsular y cambiarme la posición de la lente. A veces pues me desciende la lente, el centrado empeora. Esos pacientes que veían bien la primera semana y empiezan a ver peor, me lo corrige el anillo. Me facilita el que si tengo que hacer un intercambio de lente, en el caso de que haya una intolerancia, me resulta infinitamente más fácil. Y tenemos la impresión, aunque lo hemos estudiado en muchos casos, poniendo un anillo en un ojo y en otro no, con el mismo tipo de lente, la posición estima de lente varía ligerísimamente. No es mucho. Al final no salió representativo, pero estoy realmente más tranquilo. Y la verdad es que es una cosa que convenció Pepe. Si tengo que cambiar una lente, entro con absoluta tranquilidad y sobre todo los centrados son mejores en lentes. Una que utilizo yo mucho, que es la Transvision, centra mejor con anillo, claramente. Yo, vamos, añadiendo un poco lo que dice Paco, para mí repartes la tensión del saco en 360 grados y facilitas el centrado. Eso para mí es fundamental. Y no, y también es importante porque la gente puede pensar, no retrasa la opacidad de cápsula. Incluso la puede favorecer. Puedes tener en pacientes jóvenes, la ensectomía refractiva, puedes tener la opacidad de cápsula más precozmente porque la adhesión de las cápsulas es menor y puedes tener una opacidad de cápsula. En ese sentido no se mejora nada. Se ha publicado un artículo que dice que el anillo no influye en el resultado refractivo. Me parece que es el último número. En altos miopes sí está publicado, que sí influye en el resultado. Ahora, en ojos de longitudes axiales normales, está publicado ahora de que no influye. Pues en altos miopes sí influye, está publicado también. Lo tengo en una de las presentaciones. Seguramente acabe abducido por ti y acabe poniendo anillo a todos, pero… Cuando me viene algún paciente de algún sitio y no trae anillo, entonces ya me acuerdo de todos los que no pones anillo. ¿Por qué te va el paciente? No, no, yo quiero hacer la pregunta inversa. Se están seleccionando… Pepe. ¿Qué porcentaje de pacientes recambiáis? Porque es que me llama la atención… O me recambias tú todos los míos… Yo de verdad que mi posibilidad de recambio de lente intraocular multifocal es inferior al 0,5% seguro. Bueno, pues tú estás haciendo una selección buena de los pacientes, de las indicaciones, estás haciéndolo bien. O sea, si tú en tus manos, en tus manos, en tu casuística no tienes que recambiar lentes, yo no te ponga… No pongas anillo. ¿Y la opinión del…? No, no, yo no te digo que no vaya a acabar poniendo probablemente de muestres que tiene ventajas. Con la cantidad de lentes que hay, con la cantidad de lentes que hay, y como dice Fernando antes, con las mediciones que se hacen, que no son las oportunas, te equivocas muchas veces. Que puede ir, a lo mejor, venir a nuestro centro a otros, de acuerdo, no sé a quién irá. Pero, desde luego, con la cantidad de lentes y las posibilidades de error que puede haber ahora a la hora de seleccionar las lentes, el poner un anillo… Claro, me decía Marta, coste económico, bien, ¿vale? Dos cosas. ¿Puede ser? A ver, yo también… Hombre, pero eso no importa si hace falta. Lo que pasa es que si yo no estoy segura de que hace falta y encima le añado un coste añadido. Pero no estoy segura de momento, pero probablemente… Yo también soy como Pepe de los de anillo en todas. Y hay otra cosa que, aparte de lo que ha dicho Pepe, que a mí me convenció mucho al principio. Y es que en algunos sacos ligeramente grandes, una vez que se ha hecho la extracción del cristalino, los miras en la lámpara, en el posoperatorio, y ves unas ligeras ondulaciones que, si bien no afectan a la visión en una monofocal, sí en una multifocal. Y lo estira, al menos es mi experiencia. Yo, salvo las dudas que tengo en las multifocales tóricas, que ahora os quiero preguntar, que ahí siempre tengo la duda de sí o no. Yo, sin embargo, sí que pongo siempre anillo en mi OPEX con lentes de tres piezas. Porque siempre con las lentes de tres piezas me hacen un pliegue ahí y el anillo me lo evita. En esos casos, sí que siempre. Una pregunta antes de pasar a hablar de tóricas premium y esto. Y simplemente por ver posturas. En ojos con problemas de retina o con problemas de glaucoma. Vamos a ver, glaucoma no avanzado, bien controlado, con uno o dos colirios. O problemas de retina, con una retinopatía diabética de fondo. O sea, problemas incipientes en ambos casos. En qué casos… Bueno, vamos a decir que vamos a hacerlo más fácil y con catarata. En qué casos coloqueis lente premium y en qué casos no. Bueno, a mí, en un paciente con glaucoma con defectos campimétricos, de entrada, no me gusta poner una lente intraocular multifocal. Lo que sí lo he hecho a veces, porque también me salta a veces el criterio de los 45 años, aunque sea un criterio que intento mantenerlo. Sí que he observado dos casos que me han llamado mucho la atención, porque la profundidad de los escotomas en la insectomía refractiva se agravó en el posoperatorio inmediato y que en el tiempo ha vuelto a mejorar. Pero que esos escotomas eran muchísimo más significativos para el paciente de lo que eran antes de la cirugía. Y he tenido dos casos con el registro de los campos visuales antes de la cirugía, después de la cirugía que se profundizan y a los seis meses vuelven a mejorar. Y es una situación para la que no encuentro explicación. Yo creo que es muy importante si el paciente es tuyo o un paciente que te viene. ¿Por qué? En el sentido de ver la evolución que ha tenido la patología, tanto a nivel de glaucoma como a nivel de azúcar. Y obviamente también la edad del paciente, porque tenemos que ver no cómo está ese paciente, sino lo que puede derivar a largo plazo. Yo, por lo general, salvo que después de 20 años esté perfectamente controlado a nivel retiniano y el nervioso, estoy con campos visuales y OCT es perfectamente bien, intento no poner lente premium en este tipo de patologías. Doctora Suárez, Marta. Es que yo creo que cuando hablamos de lentes premium están las difractivas, pero hay otro tipo de lentes premium que sí podemos poner. O sea, yo ya sabéis que soy, bueno, aparte de las tóricas, a mí me va muy bien la lente Comfort, ¿no? Que es una lente que yo le explico al paciente, va a ver de lejos, pero tiene uno y medio y con los dos ojos, pues consiguen la lectura a 50 centímetros. Entonces, en lugar de ponerle una lente difractiva, le ofrezco una lente Comfort que por lo menos no me da problemas. Comfort, digamos, es la lente M Plus de menor adición. Es la lente de Topcon de 1, de base 1,5. Sí, una lente respectiva segmentada de menor adición. Bueno, hay que recordar una cosa, que en el glaucoma la sensibilidad del contraste está afectada en una parte de la curva y la lente de difractiva, por ejemplo, te afecta la otra. O sea, tú antes de hacer, si tenemos dudas, no poner una multifocal, ¿de acuerdo? Pero si tienes dudas, hazle una curva de sensibilidad del contraste y ves si está afectada o no con respecto a la normalidad. Porque si le metes una difractiva, te va a disminuir también la otra y entonces sí que lo notan. O sea, que no solamente hay que ver, por supuesto, el campo visual, sino también la sensibilidad del contraste. Que son, la afectación de esa curva es completamente distinta. ¿En las multifocales tóricas sigues poniendo el anillo? En las multifocales tóricas sí, sigo poniendo el anillo. ¿Cuál? El de Morcher, anillo de Morcher. Si pone eso en el, ya sabéis que yo estoy utilizando el anillo también de AJL, que es de sección rectangular. Bien, en ese, como realmente la lente está muy cómoda, está tirando mucho del saco, la lente se me puede mover en ese anillo. Pero con el de Morcher no, porque en el de Morcher hay la suficiente fijación de la lente para que no se mueva. Para mí el que se mueva o no se mueva la lente, volvemos a lo de antes, es el tamaño del saco también. La plataforma en un miope grande de una lente en C, anillo con anillo sin anillo, se te puede mover más que si tienes un saco más pequeño. ¿Verdad? ¿Me puedes aclarar cómo mides el saco? Bueno, ya empezamos. Tienes que tener medidas, por supuesto, indirectas, porque si no tendríamos que hacer una BMU a todos. Pero yo tengo una medida indirecta, que es el ángulo a ángulo, que se ha demostrado que es bastante fiable. No te mide exactamente el saco, pero te da una idea de cómo lo tienes. Y, por ejemplo, el saco a nivel, o lo que es el ángulo a ángulo vertical, se ha demostrado que es mayor, en el 89% de los casos, que el horizontal. Y al saco le pasa lo mismo. El saco vertical es mayor que el horizontal. Por lo tanto, la colocación de una lente en un meridiano o en otro te puede afectar incluso la estabilidad de esa lente. ¿Extrapolas a partir del blanco-blanco horizontal? No, blanco-blanco horizontal no es el saco, el que se aproxima. ¿Mides el blanco-blanco vertical? No, no, el blanco-blanco no me vale. Es el ángulo, ángulo con OCT, vertical y horizontal. El que me estaba dando la correlación con el saco, no el blanco-blanco. El blanco-blanco es completamente distinto. Sí, por ende, Pepe, por lo que ayer presentó Luis un caso de una lente en plato, había un desplazamiento y le cambiaste el eje y abundando lo que estás comentando. ¿De forma habitual, cuando tú pones una lente en plato, eliges meridiano horizontal o vertical? Buena pregunta. Si nosotros tenemos como el ángulo, ángulo, digamos, de referencia mínimo, 11,5 en el meridiano horizontal, para decidir una lente de plato o no. Si tú tienes, por ejemplo, imagínate, 11,5, en vez de entre 11,5 y 12, y dices, bueno, tengo duda, pues la pongo vertical. Si tengo 12, la puedes poner donde quieras. Pero si tienes ahí la duda, pues la pones vertical y ganas ahí un tamaño, un milímetro que te puede ayudar. Pero habitualmente la diferencia entre vertical y horizontal son medio milímetro de media, de diferencia entre uno y otro. Aprovecho para hacer una pregunta, porque me ha parecido muy interesante y hay un matiz al respecto. ¿Cómo ponéis las lentes multifocales habitualmente? ¿Horizontales o verticales? Yo, bueno, sí, yo empiezo yo. Yo verticales. Verticales. Bueno, ¿cómo y por qué? Bueno, mi sensación es que es más fácil de centrar con respecto a la pupila. Cuando están verticales, la puedes desplazar ligeramente y perseguir la disposición más nasal habitual de la pupila. Y segundo, me da la sensación de que una lente puesta en horizontal puede desplazarse con más facilidad en el postoperatorio hacia abajo. Entonces, me da la sensación de que puesta vertical es más fácil. Y como entro por temporal, me cuesta menos sacar el visco elástico de debajo. Con lo cual, pues al final, todo abunda en vertical. Solo, igual un comentario. Yo las implanto verticales porque creo que es más fácil aspirar el visco elástico. Pero luego, para recolocarlas, si veo que no está centrada en relación con lo que veo en ese momento, que es limbo-limbo o la pupila dilatada, lo que hago es rotar la lente. Porque ahí sí que tienes desplazamientos del centro óptico para colocar ninguna otra maniobra de desplazar la lente en ningún sentido. Te orienta más que la rotación. Y en esos casos sí que centro el centro de la lente en relación con la pupila dilatada o el limbo. Yo veo dónde se queda, porque cuando lavas, ella tiende a quedarse siempre en la misma postura. Y entonces veo dónde parece que la lente está más cómoda y veo si está centrada. Y si está centrada ahí no la toco porque, aunque la toque, vuelve otra vez al mismo sitio. Laureano. Yo hice un estudio para ver con las disfotopsias negativas, ponerlas verticales y horizontales, y la verdad es que quedaban igual. O sea, tenían la misma disfotopsia en las verticales que en las horizontales. Y al final caen donde caigan. No da igual. Normalmente es vertical porque me da más fácil quitar el visco elástico de abajo. Entonces ya, pero con las tóricas las pones donde tienes que ponerlas y no rotan. Bueno, vamos a… Si se puede poner un anillo tal vez en las tóricas, rotaría más, creo yo. Vamos a hacer el último bloquecito, que es un poco sobre lentes tóricas. No vamos a hablar de sistemas de guiado o alineación, porque daría para una mesa entera en esto. Bueno, una primera pregunta sería, ¿preferís una lente tórica de plato, un ojo estándar o una lente monobloque? Yo en mi caso, un caso estándar y abogando en estudio del doctor Mendicute, una lente monobloque. Bueno, vamos a ver, yo creo que el principal problema de las lentes tóricas es que no han diseñado lentes tóricas. Es mentira. Han diseñado lentes esféricas a las que luego le han añadido un toro en la óptica y se giran. Entonces, están mal diseñadas. La única casa que ha tenido cierto interés por diseñar una lente tórica ha sido Fisiol. Cuando ha diseñado la tórica, la pod para tórica, funcionaba mejor o peor, pero han hecho un diseño para tórica. Pero en general nadie está haciendo diseños para tóricas y tendrían que modificar los básicos, porque no están pensadas para no rotar, están pensadas para otra cosa. Yo en el curso de estimatismo de Alcon del primer día del jueves, me repasé las posibilidades de rotación de las lentes. Por supuesto, el artículo de Javier Mendicute, que es uno de los mejores que vi. Pero te coges cada lente, cada plataforma y tienes unos márgenes de rotación de cada autor que es que parece que está defendiendo esta lente y el otro parece que está atacándola. Por lo tanto, como creo que el trabajo se ha hecho éticamente correcto, pues lo que tengo que ver es que hay otros factores que influyen en que la lente sea estable o no. Y volvemos otra vez a la misma situación. O sea, que una lente de diseño en C en un miope te va a rotar lo que quieras. No, no, sí, sí, pero bueno, claro, los porcentajes de rotación es que el 100%, los artículos que revisé, el 100% de los casos estaba con menos de 15 grados de rotación. Todos los publicados. Menos de 15 grados, salvo excepciones, el típico caso que se va porque las colocan mal. Pero el 15%, o sea, el 100%, menos de 15 grados de rotación. Con cualquier plataforma. Por lo tanto, hay factores externos que no sea solamente el diseño, que puede ser más o menos, sino también dónde implantan la lente y cómo la implantan. También se discutió si el implante, los astigmatismos a favor de la regla, la lente era más estable que los astigmatismos en contra de la regla. Y también había unas situaciones a las cuales se movían más verticales que si los ponías horizontales. Otros autores te decían lo contrario. O sea, no, no. Eran mezclas, eran muestras muy abigarradas como para sacar una conclusión realmente que es mejor una de plato o una de diseño C. Yo no lo sé cuál de las dos es mejor, según. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Paco en el sentido de que, claro, no las tenemos diseñadas para toro. Pero, por lo menos en mis manos y en ojos normales, como ha dicho Ramón, yo sí prefiero la plataforma de plato. Porque al retirar el visco elástico no noto que me pueda rotar en esa maniobra. Sí es cierto que a partir… y puede girar para los dos lados, efectivamente. A partir de ojos muy pequeños sí puede estimular, a partir de once y medio para abajo, de ángulo a ángulo, puede estimular la fibrosis. Y en ojos mucho más grandes quizás la posibilidad de que pudieran rotar. Y posiblemente esa opción llamativa que pueda tener esta nueva plataforma de que pueda ser implantada en Resi. Yo creo que debemos ponerle un ojo. Me parece una idea súper novedosa y prometedora, siempre y cuando no favorezca opacificaciones casulares, no favorezca fibrosis y tal. Pero el hecho de customizar el sitio de implante de la lente ayudado del centro segundo me parece que hay que echarle un ojo a ver a qué evoluciona. Jaime, ¿a partir de qué número de optrías pones lentes tóricas? La respuesta políticamente correcta es una. Pero ahí hay un rango, yo pondría entre 0,75 y 1,50, donde hay un aspecto real teórico y hay un aspecto práctico que me gustaría comentar. El real teórico es que las máquinas de medir, los topógrafos, los tomógrafos, los queratómetros, es donde tienen una mayor imprecisión de medida, tanto en magnitud como en eje. Por tanto, tú estás definiendo como target un objetivo suponte de una dioptría y realmente el eje que estás determinando, si vas a la precisión en los trabajos que hay publicados, y yo he participado en un par de ellos, no puedes asegurar con un error de unos 10 grados, 10-12 grados en dos desviaciones estándar, no puedes asegurar realmente cuál es el eje. Así que tú lo pones y ya veremos. Y con esto se hila el aspecto práctico y es el de yo trabajo en la privada, yo al paciente le voy a cobrar un plus por la toricidad y obviamente el paciente me pregunta, ¿y en este plus qué pago, qué me llevo? Pues mira, te ahorras el láser. ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto si no soy capaz de asegurar ni el astigmatismo ni siquiera la esfera? Por mucho que antes haya dicho el grosor cristalino, ahora os digo la verdad, no puedo. Entonces, quiero decir, y me ocurre a nivel práctico muchas veces que realmente estoy a punto de indicar una tórica y le digo al paciente, mira, te pongo una multifocal y luego iremos al láser. Juego con las incisiones, muchas veces me sale bien la jugada porque con las incisiones lo dejo en un cilindro mínimo y no hay láser luego, pero a priori está advertido de que va a haber láser y todo el juego de la venta de la lente multifocal ocurre mucho mejor. Y esta es una realidad del día a día con el paciente. ¿Algún comentario para cerrar? Estoy totalmente de acuerdo. Hay que conocer tus manos, tu protocolo y no te puedes lanzar a decir que a partir de una diotría y de una diotría de astigmatismo refractivo, topográfico, cual, no. Estoy de acuerdo contigo. Pepe Alfonso, como presidente del SECUIR, porque eres presidente del SECUIR, te vamos a dejar que hagas el último comentario. No, no, el último comentario. Pero no habrás debate. No, no, simplemente. Antes he preguntado. Yo empiezo a trabajar con tóricas con una y media, que es cuando dice Alan Berry que todo se coloca en su sitio. A partir de una y media, todas las mediciones que estás haciendo empiezan a ser coincidentes y tú puedes controlar un poco la situación. Una y media las astigmatizamos a favor de la regla y una 25 o una las astigmatizamos en contra de la regla, empezar a poner tóricas. Pero hay una y media, que es lo más habitual a favor de la regla, es cuando todo empieza a encajar y puedes tú también valorar tus incisiones, tus nomogramas, tus calculators. Lo puedes orientar todo correctamente. Venga, porque es Marta. Y yo una cosa que quería preguntar es si la lente rota, yo creo que es muy buen consejo esperar 15 días a recolocarla. No ponernos nerviosos si quererla recolocarla en el momento, porque es mejor esperar 15 días que se fibrosi un poquito el saco y entonces tiene menos posibilidades de volver a rotar. Nada, y se la mandamos a José Ángel, que le hace el hora y ya la deja ajustada. Muchas gracias a los participantes en la mesa, muchas gracias a la sala.